Floyd Mayweather Jr. no para de jactarse de la ostentosa vida que lleva. Presume de sus mansiones, sus relojes, sus autos y también sus mujeres. Sí, en plural. En su última publicación en Instagram, el invicto boxeador colgó varias imágenes con tres mujeres vestidas con atuendos sadomasoquistas, al más puro estilo de Fifty Shades of Grey. Tener una es como no tener ninguna. Amo mi vida. Fue el mensaje que Mayweather utilizó para describir la placentera situación en la que se encontraba. Ahora, después de su retiro y como ya no tiene que preocuparse demasiado en entrenar, lleva la vida que quiere, una que no conoce límites. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.